hola miente hermosa miente linda una vez más bienvenidos al canal de filósofo 777 y seguimos hablando de la gira de mike pompeo que sigue dando de qué hablar hace tan sólo unos minutos se acaba de pronunciar el presidente cubano en contra de la gira de mike pompeo lo está acusando de promover directamente que la intervención contra venezuela la reciente gira suramericana del jefe de la diplomacia de los estados unidos mike pompeo ha pretendido crear el clima para una intervención militar foránea contra venezuela lo acaba de decir hace unos minutos el presidente cubano miguel díaz canel una gira con el propósito de unir mentiras y mentirosos falsedades calumnias y lacayos imperiales aferrados a crear el caos la inestabilidad e incluso el clima para una intervención militar foránea contra venezuela es una infamia esto que le acabo de decir es lo que acaba de escribir el mandatario canel en su cuenta de twitter aunque no hizo mención específica a pompeo díaz canel acompañó su tuit con una fotografía de una protesta sin fechar en la que se ven banderas de colombia ese país fue el pasado sábado el anfitrión y la última parada en la gira del secretario de estado de eeuu quien antes de ir a colombia pasó por guyana surinam y brasil durante su estancia en bogotá tras reunirse con el presidente colombiano iván duque pompeo consideró que colombia es un socio clave para ayudar a restaurar la democracia y la prosperidad económica dentro del territorio venezolano el alto funcionario de washington elogió al presidente duque por el apoyo que él le ha brindado al presidente interino juan guaidó y por tratar de ayudar en la transición democrática para una venezuela soberana sin la influencia maligna de cuba rusia e irán las relaciones entre cuba y eeuu en estos momentos pasan por sus peores momentos ya que la administración del presidente donald trump ha sido claro y ha frenado el deshielo iniciado por barack obama endureciendo las sanciones para castigar al gobierno de la habana por su supuesto apoyo de apuntalar el poder al gobernante venezolano usurpador nicolás maduro cuba que en todo momento ha mantenido su respaldo al chavismo rechaza los argumentos de washington y sostiene que su presencia en venezuela se limita sólo a enviar colaboradores en diferentes áreas profesionales en el área de la salud y la educación en virtud de un convenio suscrito entre ambos países en el año 2000 a cambio de estos servicios la isla recibe como pago petróleo a precios altamente subsidiados aunque estos envíos han caído en picada en los últimos años a consecuencia de la crisis que sea en la que se ha sumergido la república de venezuela bien estas son las declaraciones de díaz canel porque todo el mundo está preocupado por lo que va a pasar en venezuela el tiempo de la libertad llegó y estamos a poco tiempo a pocas horas a pocos días de ver la liberación de nuestro amado país así que mi gente linda mi gente a organizarnos a prepararnos porque viene la libertad hasta aquí la información un abrazo rompe costillas si quiere comentar al respecto ve a la caja de comentarios escribe lo que sientes lo que piensas un abrazo bendiciones gracias gracias y